La versión 3.22 del EPTU ya está abierta para todo el mundo, cosa que indica que la salida live tiene que estar ya cerca, tal vez la semana que viene, o al menos debería ser la semana que viene. Pero además hemos tenido otras cosas, como las preguntas y respuestas de la RSI Arrastra, un Insight Star Citizen, en el cual nos hablaron un poco mejor del salvaje estructural, además de otras cuantas cositas. Así que nada, vamos a darle, como siempre, aquí sin paja, directos al grano. Bienvenidos a este humilde rinconcito de internet. Como comentaba, el EPTU ya está abierto para todo el mundo. Parche, que como ya casi todos sabréis, viene con los 20 nuevos estilos de peinado, los nuevos outposts por todo Stanton, la posibilidad de hacer Arena Commander en naves multitripuladas, nuevos mapas para este Arena Commander, las nuevas cajas de inventario y el salvaje estructural, el cual a lo largo de la semana ha sido retocado en ciertas cosas, las cuales a continuación vamos a repasar. De entrada se ha reducido la cantidad de materiales de construcción que dan las piezas de nave que se desintegren, además de aumentar el periodo de duración de la fase de fractura y desintegración. Pero este tiempo podrá ser reducido con algo nuevo que han añadido, y es que nos tendremos que colocar en un punto idóneo para reducir este tiempo, cosa que no tendrá por qué ser moviendo la nave, nos podremos ayudar del rayo tractor, como es lógico. Dejaríamos la nave estacionada y moveríamos la pieza con el rayo tractor. Pero además se han ajustado el buffer de cada nave. A primeros de semana lo redujeron de 12 SCU y 140 a la Vulture y la Reclaimer respectivamente, pero en otro parche posterior lo subieron a 13 y 240, y actualmente y de momento está así, así que muy posiblemente se quedará así para el live. Así que se ha reducido considerablemente el de la Reclaimer, y en uno solamente el de la Vulture, al menos por ahora, como digo. Además también parece que se han ajustado los precios, de modo que el material reciclado que se consigue con el Hull Scraping da como el doble de lo que daba antes, y los materiales de construcción bajan como a la mitad. De modo que ahora, para aprovechar bien una nave, lo suyo primero es hacer el Hull Scraping como se hacía hasta ahora y finalizar el trabajo con el salvage estructural, cosa que desde luego tiene bastante más sentido. Del salvage estructural sabremos un poquito más adelante al repasar el Inset Extra Citizen. Siguiendo con la 3.22, sin acabar de soltarla, hay que comentar que en teoría las nubes iban a ser actualizadas con una mejora considerable, tal y como nos comentaron en la CitizenCon. Pero parece que esta mejora por ahora se va a retrasar, según un comentario de Cylon Spectrum. No especifica si para una 3.23, o tal vez para un parche .1 o .2 de la rama 3.22, tendremos que estar atentos a la roadmap y ya nos dieran algo. Además también de la 3.22, hay que comentar que se han puesto a la venta in-game ya la Spirit A1, la Cutter Scout, la Fury LX y la Hull C. La Hull C creo que cuesta 16 millones o algo así, por lo que me ha parecido ver. Y mientras tanto, en segundo plano, la esperada separación de la capa de replicación se sigue probando en Evocati. En este caso, ahora ya sobre la 3.22. Así que bueno, a ver cómo van esas pruebas y si nos dan noticias de cuándo va a ir llegando esto. Que esto es lo más importante que nos espera para Star Citizen, la capa de replicación y posteriormente el server machine. En otro orden de cosas y a mediados de semana también se actualizaron las perks para los suscriptores, ofreciendo para los de nivel Imperator cosas como un 15% de descuento en la compra de merchandise, 20% por la compra de una nave o un ítem de la Pledge Store, recibir dos vehículos al mes, los cuales ahora podrán adquirirse con seguro de 24 meses y recibir dos ítems de suscriptor en lugar de uno. Para el nivel de Centurión bajarían estas perks a la mitad, básicamente. Hay que remarcar que para recibir esos cupones de descuento en la compra de una nave, habrá que enlazar 12 meses de suscripción de Centurión o 6 meses de suscripción Imperator, pudiendo descontar como máximo 50 euros o 100 respectivamente. Por cierto, el Imperator también tendrá acceso a los vehículos o naves que salgan una semana entera en el momento de que salgan, que se me olvidaba. Independientemente de que sea una nave pequeñita o una nave capital. A mediados de semana recibimos las preguntas y respuestas de la RSI Arrastra. Y comentando directamente las respuestas y resumiendo lo importante, sacaríamos en claro lo siguiente. La Arrastra tiene dos reactores que le permiten ejecutar dos órdenes de refinería separadas a la vez. Estas refinerías son mucho más grandes que las seis que tiene la Expanse, cosa que permite que cada pedido contenga una cantidad mucho mayor de mercancías. Y en comparación con los módulos de la Galaxy, ya serían similares. Comparándola con la Orion, como era lógico, será mucho más pequeño. La Arrastra podrá refinar Quantanium, pero ese Quantanium no podrá ser reutilizado para devolverlo a los tanques de combustible. Crear el combustible ya es otra cosa. Además, también tiene dos puertos capaces de tomar bolsas de mineral de una Prospector o una Moule, así que podrá trabajar junto con estas naves también. El piloto, como era de esperar, no podrá usar ningún láser minero. Estos lásers son estaciones dedicadas para ello. Lo que sí podrá hacer el piloto es disparar una cantidad bastante grande de misiles. La Arrastra tendrá VTOL para poder volar mejor sobre superficies planetarias. Y hablando de la bodega de carga y el garaje, los cuales están en el mismo sitio, nos dicen que los 64 SCU de carga que tiene, coexisten con un pasillo central dedicado a llevar vehículos. Es decir, podrán ir dos ROCs o incluso dos UPSAS sin perder capacidad de carga. Algo curioso, y hablando de la capacidad de carga, es que el almacenamiento exterior, los 500 y pico que tiene, si mal no recuerdo, utilizará contenedores de SCU estándar, con lo cual podrán ser descargados para ser pasados a cualquier otra nave de carga. Y la Arrastra tendrá dos puntos de acceso además de la rampa del garaje, un ascensor central y un anillo de atraque en un costado. Así que nada, ya sabemos un poco más de la Arrastra. Que pueda tomar bolsas de mineral de una Prospector y una Moule, la verdad que está muy bien. Y si puede llevar contenedores de SCU normales de carga, pues igual parece que incluso se podrá usar como una nave de carga. En el Insight Star Citizen nos hablaron del salvaje estructural, del cual nos enseñaron un trabajo muy inicial hace mucho tiempo en otro Insight. En estas pruebas se dieron cuenta de que no podían salir muchas entidades, por la cantidad de tiempo que tardaban en aparecer. El motor sigue estando limitado para ciertas cosas, como en esta cantidad de entidades que pueden hacer aparición. Así que después de todo esto, nos llega el salvaje estructural de un modo, como ya todos habéis visto, en una primera iteración. Quieren fomentar que primero se haga Hurescraping de momento, dándole más valor, para ya después hacer el salvaje estructural. Esto ahora mismo tenemos el IPTU de esta manera. Este salvaje estructural requiere que la nave esté apagada y sin escudos para poder hacerlo. En la Vulture, después de pasar por la fase de fractura, por medio de la fase de desintegración, llenaríamos la bodega de carga de material de construcción, material que se almacenaría en un buffer de 13 SCU, para después sacar todas las cajas del tirón. La Reclaimer es casi igual que la Vulture, pero con la diferencia de que lo que era antes la garra, ahora es algo bastante distinto. Las garras se han asegurado de que se vea desde el asiento del piloto o el copiloto. El asiento del copiloto es el asiento con el que se opera la garra. Al estar colocada de esa manera, hace que sea más fácil para los operadores de las torretas acercar los trozos a la garra por medio de los rayos tractores, para así no tener que estar moviendo la nave. Una vez activado del modo de desintegración, la garra, aunque bueno, deberíamos empezar a dejar de llamarla la garra, en teoría calentaría las partes hasta deshacerlas y absorberlas. Además, la Reclaimer ha recibido una actualización en los terminales de prensado en la cubierta de salvage. Ahora saldrían cajas desde un SCU a 16 para que sea más rápido y fácil el llenado. La Reclaimer, respecto a la Vulture, se diferencia directamente en el tamaño de la nave que puede fracturar. Una Vulture no podrá fracturar naves de mayor tamaño una Mercury. Para naves más grandes hará falta una Reclaimer. Hay que tener en cuenta que la fase de desintegración desintegrará todo lo que tenga a su alcance, con lo cual correremos el riesgo de desintegrar más de la cuenta, de modo que correremos el riesgo de desperdiciar material. Ya que todo lo que absorba por encima de la capacidad de carga de la nave o del buffer, se perderá. Para evitar esto, algo bueno será usar los rayos tractores, y así separar los trozos que queramos evitar que sean desintegrados. Además también se han actualizado los requisitos para craftear multitools y demás cosas en la estación de prensado, para que se requiera material reciclado y de construcción. Pero en un futuro añadirán más tipos de materiales que podrán ser recolectados por estos nuevos procesos. Y también, cuando se reciba el sistema de destrucción de Milestorm, a todo esto le darán una vuelta más. Yo insisto un poco en lo que ya dije, soy el primero que me espera otra cosa, pero me parece bien poder hacer esto mejor que nada. Sin duda esto va a evolucionar, sobre todo cuando tengamos el Milestorm. El viernes publicaron un patchwatch sobre la 3.22, en el cual ya sabéis que se suelen comentar algunas cosas que añaden o arreglan y que no aparecen en las notas del parche normales. Y siguiendo la línea de la 3.21 se añaden ciertas cosas de calidad de vida, además de arreglar algún bug bastante molesto. Como, por ejemplo el bug que hacía que los NPCs atravesaran el suelo de los bunkers. Parece que está arreglado. Yo no lo he probado, pero si alguien lo ha probado, que lo comente, por favor, que será bueno saberlo. En la 3.22, en la 3.21 ya sabemos que está fatal. Se ha ajustado el recoil de las armas en FPS con la herramienta que mostraron en la CitizenCon, pudiendo identificar mucho mejor a cada arma con su propósito. También se ha cambiado la pistola ArcLight, añadiendo a esta un modo de disparo de burst y la LH-86 ahora es completamente automática. La de Meco, la S-71 y la P-4 tienen más rate de disparo ahora. Es decir, la cadencia de disparo ha aumentado. Las reacciones de fuerza han sido ajustadas para que los derribos con armas solo ocurran en situaciones en las que se considere que deberían ocurrir, con lo cual deberíamos notar una reducción general en los derribos. Y también se ha hecho un ajuste a la salud de los jugadores, modificadores de daño y cosas médicas, con la intención de aumentar el tiempo para matar a alguien. Este será el primer paso hacia algo más grande, destinado a ajustar los tiempos para que un jugador acabe muriendo. Referente a esto, os voy a dejar en la descripción el link a un post que comentó un compañero nuestro, que me parece muy interesante, sugiriendo ciertas cosas en cuanto a curar heridas un poco en el campo de batalla. Si podéis, echarle un ojito y le dais ahí a un vote para que tenga más visibilidad al post, que a mí, la verdad que me parece muy bueno. Cambiando ya de tercio, el viernes, Servicida en su canal de Twitch hizo una entrevista a Yogi Clad sobre cosas interesantes del modo de vuelo. Dejaré un link en la descripción y un comentario fijado con la resubida que ha hecho él a su canal para que lo veáis si os interesa. Yo lo recomiendo. La verdad que mola mucho que alguien de la comunidad hispana traiga a alguien como Yogi Clad y nos comente cosillas. Así que nada, recomiendo verlo. ¡Ahí está! Y nada, hasta aquí el resumen de esta semana. A lo largo de la semana que viene seguramente llegará a la 3.22 Unlife. Parece que también habrá algún tipo de ajuste al precio de algunos ítems y ya veremos a ver cómo queda todo. La semana que viene saldrá otro patchwatch y a ver qué nos cuentan ahí. En algún momento deberían aparecer por el EPTU las Antokiai y las X1. Así que bueno, nos espera una semana movida. La semana previa a las vacaciones. Esperemos que salga bien el parche y que para cuando se vayan de vacaciones tengamos un life estable. Sería una buena noticia. Y miles de gracias a todos por los comentarios que me hicisteis en el quinto vídeo del lore completo de Star Citizen. Son los vídeos que menos se ven, la verdad. Pero son los que más disfruto yo de hacer, ya lo he comentado alguna vez, no voy a dejar de hacerlos. Son los que más trabajo dan y por eso os agradezco especialmente el apoyo que me dais en ellos, porque es muy importante. Así que nada, hasta la semana que viene. Larga vida y prosperidad.